Tiene la palabra el diputado Hernán Berizo. Bien, muchas gracias al presidente de la comisión, a Pablo Serling. Muchas gracias, ministro. La verdad, en parte, algunas de las preguntas que tenía ya las hizo la diputada Silvia López-Penato. Yo, básicamente, no son tres cosas. Por un lado, usted ya aclaró que a través del Comité de Emergencia Social, que está integrado por municipios, por nación y por provincia, se están empezando a organizar la bajada tanto de insumos de higiene como alimentarios. En base a eso, una de las cuestiones que nos gustaría saber es ver si se puede llegar a publicar los puntos sobre todo donde va a estar el Ejército entregando alimentos. El día de hoy, por ejemplo, en la matanza hubo un gran despliegue y mucha gente que necesita asistencia no sabía dónde iba a estar el Ejército repartiendo alimento. Bueno, uno de los puntos sería ese, ver que todas las fuerzas vivas, o por lo menos los vecinos de donde va a estar el Ejército lo sepan. Otra de las preguntas que tenía, ministro, es cuál es la metodología actual para hacerle llegar la ayuda social, esta ayuda social a la familia. Entiendo que hay listados y en base a qué se conforman esos listados. Si los conforman el municipio, si los conforman las organizaciones sociales que están ayudando a entregar los alimentos, los artículos de limpieza, yo creo que sería bueno también saber en base a qué información se están armando estos listados. Y lo digo un poco para que no pase, porque a veces en algunos municipios, lo digo en todos, sucede que algunos delegados o algunos vivos, o sea cualquier ideología política o color político, se toman la atribución de hacer listados o de decir que tienen la facultad para repartir alimentos o repartir artículos de limpieza. Para clarificar sería muy bueno que se sepa quién conforma los listados y quiénes están en estos listados. Por último, señor ministro, por un lado felicitarlo, porque realmente creo que se está haciendo un muy buen trabajo en líneas generales, un trabajo muy amplio. Todo lo que hemos trabajado en asistencia social en estos años, vemos que se está haciendo un gran despliegue. Pero sí tomaría nota de algo que usted comentó, del sistema de viandas para hacerlo en un futuro, para ponerlo en práctica en un futuro. Y digo que tomaría nota de alerta por ese tema, porque debido a las altas temperaturas, muchas veces este sistema de viandas tiende a derivar en otros problemas. Y lo digo con conocimiento de causa, ya lo hemos implementado en algún momento, o sea, habían implementado en algún momento las profesiones de los años a través de las funciones escolares, entregando alimentos a través de las escuelas. Nada, es un tema que yo tengo mucho en cuenta y creo que hay que tener en cuenta porque el sistema de viandas muchas veces no termina donde uno quiere, o muchas veces, para peor, termina tarde donde uno quiere y se produce la descomposición de los alimentos. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, señor diputado.